Bueno, eso de los temas que también he tratado, no se ha tratado de qué vamos a hablar con cada uno de los temas. Lo que se ha tratado de medicamentos es lo que se ha tratado de medicamentos. ¿Otra pregunta? Lo que hay es un replanteamiento operativo en términos de medicamentos como resultado también de la visita del gabinete de seguridad. Los alimentos están actuales. No hay en este momento ningún desplazamiento. Lo que hay es un replanteamiento operativo. Yo creo que tendríamos entre todos, entre la Policía Federal, entre la Secretaría de Defensa Nacional, entre la Marina y la Policía del Estado, creo que andaremos en manualidad del operativo sobre 4.000 alimentos entre todos. Incluida la Policía Municipal, que también tiene una actividad específica que se ha tratado. Gracias. Muchas gracias. 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 tenernos pendientes de todos los asuntos que tienen que ver con mejorar la seguridad. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Gracias.